Se me sigue conteniendo la respiración Hace mucho que intenté volver a hablar contigo Daría lo que no tengo por besar tu boca Sigo extrañando aquellas noches locas Ave María me siento perdido Dime que paso después, después que bailamos Me dijeron que te complicaste Y hasta me enteré que te casaste Y dime que paso después, después que bailamos Es que el amor es tan loco Y las cosas buenas duran poco No solo física, también había química Pero a mi nunca me falló la matemática Aunque la vida tiene cosas tan ilógicas Tú siempre fuiste mi fanática lunática Ella lo hace para darme duro en la cabeza Después de tu tequila viene la sorpresa Dice que no, que no, que no Pero eso es que se empieza Se pasa de la raya y de la cerveza Solo solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Solo solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Ay dime que paso después, después que bailamos Fue una trampa del destino, ¿quién me lo diría? Fue una trampa del destino Yo fui el único testigo de tu picardía Yo fui el único testigo Debajo de tu falda yo dejé mil besos Y ahora los quiero todos de regreso Y no me puedes acusar por eso Dime que paso después, después que bailamos Me dijeron que te complicaste Ya también te re que te casaste Y dime que paso después, después que bailamos Es que el amor es tan loco Y las cosas buenas duran poco No solo física, también había química Pero a mí nunca me falló la matemática Aunque la vida tiene cosas tan ilógicas Tú siempre fuiste mi fanática lunática Ella lo hace para darme duro en la cabeza Después de ti el tequila viene la sorpresa Dice que no, que no, que no, pero así es que se empieza Se pasa de la raya y de la sembrosa Solo solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Solo solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Dime que paso después, después que bailamos 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 Me dijeron que te complicaste Y hasta me enteré que te casaste Y dime que paso después, después que bailamos Es que el amor es tan loco Y la cosa buena dura poco Dime que paso después, después después Y la cosa buena dura poco